El atajacaminos tijera o chota cabra o atajacaminos tijereta o atajacaminos coludo chico o dormilón coludo grande dormilón cola larga dormilón tijereta se encuentra en argentina bolivia brasil paraguay perú surinam y uruguay su hábitat natural es la sábana seca la llanura a negadizas estacionales tropicales o subtropicales y bosque deforestado El plumaje del atajacaminos es de color marrón con abundante bacheteado y punteado negro, blanco y anaranjado la nuca es anaranjada, ayufa y ocracia finalmente bachado se alimenta exclusivamente de insectos la hembra pone dos huevos color canela directamente sobre el suelo y los incubas conjuntamente con el macho por turno esta ave también se adapta a las ciudades habiéndose observado ya en los tejados de casas es una ave nocturna pero durante el día repose inmóvil en el suelo o sobre la rama baja de los árboles el albinismo se caracteriza por la pérdida total de pigmentos tanto como de la melanina como de carotenoides que puede ocurrir en todo el cuerpo o en partes del mismo como estamos observando en esta foto en esta foto